Bienvenidos a ULA TV en 60 segundos con los titulares más importantes. Universidad. ULA 107.7 ha recibido comunicaciones de alertas y exhortas por parte de CONATEC. En nacionales aumentan las divisiones dentro de la oposición. Luis Florido es destituido de la presidencia de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Trabajadores del sector eléctrico de paro este lunes. En internacionales, gran expectativa mundial por el encuentro entre Trun y Kim Jong-un. La principal empresa india de exploración y producción petrolera ha visto desaparecer sus esperanzas que PDVSA le pague deuda. Deportes. Todo se acelera en Rusia a cuatro días de la inauguración del mundial. En entretenimiento, dudé que pudiera volver a cantar, dijo Shakira tras superar problemas en sus cuerdas vocales. Esto ha sido todo por el día de hoy y la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal en YouTube.